El 11 de octubre se celebra al beato Mateo Elías Nieves Castillo. Él nació el 21 de septiembre de 1882 en la isla de San Pedro en la laguna de Yuliria en Guanajuato. A los 22 años ingresó a la orden de los agustinos y tomó el nombre de Elías del Socorro por devoción a la Virgen del Socorro. Fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1916 y enviado como vicario a Cañada de Caracheo, donde concluyó la construcción del templo. Durante la persecución religiosa se refugió en la cueva de una barranca, donde improvisó una pequeña iglesia, pero bajaba al pueblo a administrar los sacramentos disfrazado de campesino. El 7 de marzo de 1928 unos soldados descubrieron el pantalón negro que llevaba bajo el pantalón de manta y lo tomaron preso. Se le dijo que sería trasladado a Cortázar, pero durante el trayecto a un lado de la carretera se le informó que sería fusilado. Él pidió ser ejecutado frente a un mesquite, rezó el credo y pidió a los soldados del pelotón que se inclinaran para recibir la bendición, por lo que el capitán del pelotón, Manuel Márquez Cervantes, le disparó dos veces en la cabeza, matándolo en el acto. Fue beatificado por el papa Juan Pablo II el 10 de octubre de 1997. Sus restos se conservan en la iglesia parroquial de Cañada de Caracheo, en Cortázar, Guanajuato.